Música Esa es la fuente de vida de nosotros Nosotros dependemos del río, del río Magdalena Es el que nos da el sustento nosotros para la comida Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La ganoa de bareja para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya Nosotros comenzamos, la labor comienza desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche, 6 y media de la tarde Y al otro día otra vez a las 4 de la mañana Hasta las 7 de la mañana Y ahí sale uno para el pueblo a vender lo que ya uno tiene de pesca En este momento lo que más está cogiendo es el capaz, el magre Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya Él nos cuenta todo eso de que en ese tiempo pasaban barcos Muchos barcos pasaban Mi nombre es Oscar Iván Mesa Yo como pescador tengo 27 años Vivo en la pesca, vivo en la orilla del río Nosotros tenemos unos timbos así que tienen roticos Y eso lo mete uno entre el agua Entonces como le entra el agua entonces el pescado lo coloca uno ahí Y a la madrugada vuelve y sale uno Para el pescado lo que haya entonces ya se reúne todo Y esto es un ailo que esto ya, como le digo, esto viene por puntas Esta malla es para, pongámosle, para el bocachico grande Desde mis abuelos, tatarabuelos, todos han sido, hemos vivido de la pesca Mi abuelo, mi papá, ellos me han enseñado esta labor, este arco Esa es la, esa es la, esa es la, nosotros los pescadores, esa es la fuente de vida de nosotros Nosotros, nosotros dependemos del río, del río Magdalena Es el que nos da el sustento a nosotros, para la comida Gracias por ver el video